A finales del año 2021, en la Escuela de Educación Básica 27 de febrero se presentó un inconveniente por el hecho de que tres aulas habían sido levantadas usando paredes ajenas. La planta que ocupaban los séptimos de básica y el bar, por el problema que tenemos de una pared que prácticamente cuando se construyó este bloque se ocupó la pared del vecino. Entonces el nuevo dueño está tumbando la pared y estamos en riesgo de quedarnos sin la pared posterior. Ellos ya están haciendo en su pleno derecho de hacer una nueva construcción y están próximos realmente a destruir esa pared. Meses después iniciaron los trabajos de construcción de una nueva infraestructura. Ya la obra está prácticamente bastante avanzada, ya estamos hablando de un 90% de la obra ya que está prácticamente ya, estamos queriendo salir. El apoyo y esfuerzo conjunto han permitido llegar hasta esta instancia. Primero agradecer a los padres de familia que nos han colaborado, segundo también quiero agradecer a las personas que de gran colazón nos donaron una ayuda económica y otros se hicieron presentes con materiales. Sin embargo los recursos económicos continúan siendo el principal obstáculo para la terminación total de la obra. Todavía necesitamos ayuda, necesitamos contar con un poco más de dinero para poder terminar esta obra. Como se ve muy bien todavía nos falta lo que es la cerámica para el piso, nos falta también la pintura, nos falta también lo que es algunos materiales, los inodoros. El presupuesto aproximado para concluir los trabajos oscila alrededor de los 5 mil dólares. El uso que tendrá esta nueva construcción es diverso. Que los estudiantes van a poder disponer ya de un aula de clase, como sabía que la escuela prácticamente 3 aulas se nos fueron, se derrumbaron. Entonces ahora los chicos van a poder ya regresar al aula de clases, van a estar ya en condiciones para recibir las clases. Van a tener ya la disponibilidad de un bar y de un comedor que no lo tenían, ahora ya lo van a tener. Además se piensa en las necesidades futuras del plantel que en diciembre cumple 200 años de creación. Y también obviamente nosotros hicimos ya un proyecto que tenemos miras para alzar un segundo piso y seguir construyendo nuestras aulitas. Queda con la estructura base para un segundo piso. La Bicentenaria Escuela agradece por lo recibido y por el apoyo que de seguro vendrá. Pedimos la colaboración de las personas que tienen un buen corazón para que nos puedan donar ya y poder terminar con esta obra. Decirles que un Dios le pague que muchísimas veces por el apoyo que nos han dado y que aún seguimos necesitando ayuda. Y si es que es posible nos ayuden donando con los materiales que necesitamos para terminar con la obra. Y así poder nosotros ya este nuevo año ingresar con los estudiantes, con las aulas terminadas y darles un buen estudio. Que es lo más importante, el ambiente de estudio que ellos se merecen. ¡Gracias!